El proceso electoral venezolano por Jaime A. Arrula Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela no hay elecciones libres y democráticas. Pareciera que llegó para quedarse y no realizar elecciones confiables desde hace 24 años. El sucesor de Chávez, actual presidente Maduro, participó en elecciones por primera vez luego de muerto el primero, con unos resultados sospechosos y lo permitió el recuento de votos que reclamaban los opositores. Con los llamados acuerdos de Barbados, el gobierno de Maduro se comprometió a realizar este año unas elecciones libres, buscando obtener como contraprestación un levantamiento de las sanciones económicas y la liberación de ESAB por parte de los Estados Unidos. El conejo que se puso fue mayor, pues no ha cumplido en nada sus compromisos, mientras que los gringos le liberaron a ESAB y le levantaron las sanciones económicas. En unas elecciones preliminares, la oposición arrasó quedando demostrada una diferencia de 80% sobre 20% en contra del gobierno. La líder opositora, María Corina Machado, sin embargo, fue inhabilitada para participar en las elecciones del próximo 28 de julio y se ha saboteado la inscripción de otros miembros de la oposición, como recién sucedió con la candidata a sucederla, la profesora Corina Lloris, al no permitir su inscripción. Sabe el régimen que si juega limpio perderá el poder, por lo que de frente ha afirmado que no lo sacan ni a las magas. Diferentes sectores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática PUD y del Movimiento 20 Venezuela reclaman el cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, en el cual Colombia ha fungido como observador y acompañante. Incluso el propio gobierno colombiano a través de la Cancillería ha abandonado la tibia posición con la que venía, para adherirse a los reclamos por el cumplimiento de lo acordado. Se reitera por el gobierno colombiano la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática. El gobierno colombiano había permanecido al margen de la controversia pero ahora se ha manifestado que, las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por esto, Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial, como mecanismo democrático para la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en la vida del pueblo hermano de Venezuela durante los próximos años. Menos mal, porque estábamos quedando como patrocinadores de una dictadura, más vale tarde que nunca. Impedir la marcha normal del proceso democrático sitúa a Maduro como una indiscutible dictadura en su país. Bien lo ha dicho Leopoldo López, el líder opositor. En esta nueva ola represiva, Maduro ha enfilado contra las mujeres, metió presa a Rocío San Miguel, inhabilitó a María Corina Machado, lo permitió la inscripción de la profesora Corina Lloris. Ojalá nuestro vecino país encuentre su destino en la democracia y cese ya el gobierno en utilizar a Bolívar para justificar todos sus desmayes.